La 64 legislatura local del Congreso del Estado de Guerrero recibió el documento que reseña el tercer año del ejercicio del Poder Ejecutivo a cargo de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. Fue la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega, quien hizo entrega formal del documento a la sede legislativa. Este informe no solo refleja el compromiso que se tiene con la transparencia y la rendición de cuentas, sino que se transformó los desafíos en una oportunidad para fortalecer la gobernanza y con cada esfuerzo contribuir en la construcción de un camino sólido hacia el futuro. La funcionaria fue acompañada por el Secretario de Planeación y Desarrollo Regional del Estado, René Vargas Pineda, quien explicó que este informe se enmarca en cinco ejes importantes. El informe está constituido en cinco grandes ejes que reflejan cada uno de ellos, el nivel de política, de humanismo y de transformación del gobierno de la maestra Evelyn Salgado Pineda. Finalmente, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Guerrero, Jesús Uriose García, indicó que los acuerdos del diálogo fortalecen la pluralidad en el gobierno del Estado. Sean bienvenidos a este acto protocolario, donde la maestra Evelyn Salgado Pineda, gobernadora del Estado, envía en tiempo y forma a esta soberanía popular, su tercer informe de gobierno sobre el Estado que guarda la administración pública del Estado. El sello de recepción lo colocó el presidente de la mesa directiva del Congreso local, el diputado Jesús Parra. RTG Noticias, Felipe Zurita. RTG Noticias, Felipe Zurita.